Quiero agradecer la apertura en la comparecencia. En segundo lugar, creo que a veces cuando hablamos de materia de desarrollo económico somos muy fríos, porque pensamos que sólo son números de lo que se habla. Detrás de esos números hay personas, hay familias, en el caso generalmente de las MIPIMES y de las medianas empresas, de las micro y medianas empresas, y detrás de ellos a su vez hay cientos de trabajadores, hay esperanza, hay desarrollo, hay progreso. Cuando esto se relentaliza, nos repercute a todos en diferentes áreas. Por eso esta crisis sanitaria nos puso en jaque a países enteros. Pensar que Quintana Roo no iba a tener problemas era demasiado presuntuoso. Sin embargo, yo creo que hoy el que esté usted aquí con nosotros, en esta comisión, que la verdad yo agradezco mucho a mis compañeras y compañeros que siempre vamos tirando de la mano, vean nosotros aliados, personas que queremos generar el cómo sí desde el legislativo, se mire hacia el sur de manera efectiva. Y no estoy escribiendo al norte, sólo queremos nosotros, si hay algo muy recurrente que los ciudadanos nos piden es hagamos justicia en el sur. Hagamos justicia en el sur para cambiar y romper ese paradigma que estigmatiza específicamente al chatumaleño de quiere ser empleado público. Si no queremos que estén esperanzados en el empleo público, démosles alternativas de desarrollo. Hagamos los emprendedores, empresarios, pero generemos esas herramientas que se requieren en el sur para que puedan desarrollarse. Muchos temas son cuestiones de percepción, pero otros más son canales de guías. Es decir, tomar a un empresario de la mano y decirle, aquí están las alternativas, estos son los requisitos, esta es la manera en la que puedes accesar para ser emprendedor, porque ni todos tenemos materia de empresarios, ni todos conocemos el mercado al que creemos que podemos accesar. Yo creo que esta es una lección fundamental que nos está dando el tema de la pandemia y también confío en que de las crisis la oportunidad, hoy tenemos una oportunidad de reinventarnos, de poder crecer, de poder, insisto, en fortalecer nuestra economía interna. Si de manera local no estamos fuertes, si no estamos sólidos, sin lugar a dudas, las crisis seguirán llegando y nos van a repercutir cada vez más. Esta fase, confío, perdón, en que hay tres herramientas fundamentales para el tema del desarrollo. Primero, obviamente, estrategias claras y específicas que modifiquen el contexto de las MIPIMES. No es una MIPIMES, no es tan sencillo llegar a abrir, sacar licencias, abrir y empezar a operar. Se requieren estudios, se requiere profesionalización, celebro que haya cursos, hagamos los más públicos nada más. Su equipo sabe del tema, usted sabe del tema, creo que eso se necesita mucho. En segundo lugar, lo que usted dijo aquí, de hacer equipo con los municipios es fundamental, porque de pronto incentivamos a una empresa o queremos que alguien se instale y empiezan las trabas con las licencias, con los permisos, con las visitas, y se va desincentivando esa opción de inversión. Entonces, hagamos un acompañamiento integral, que sé que lo hacen, pero así como se firmó ese convenio para mantener el empleo, firmamos un convenio, un compromiso para que los ayuntamientos se sumen a esas acciones y recuperemos esas empresas que hoy están cerradas. Creo que esa sería una labor importante, básica. Cuente con esta comisión como aliados en el tema. Yo estoy convencida y estoy comprometiendo a mis compañeras diputadas que podemos lograrlo. El tercer pilar es, obviamente, modificar nuestra visión del desarrollo integral gradual por una visión global y exponencial. Eso es fundamental para que nuestro desarrollo vaya a correr con nuestras diferentes regiones. No se trata de cambiar la vocación, por ejemplo, que puede tener la zona rural. Al contrario, hay que aprovechar esas bondades y darle las herramientas para que se desarrolle dentro de sus potenciales. Tampoco se trata de que compitan los hoteles con las características que tiene el norte con el sur. Se trata que el sur sea atractivo y tenga los insumos necesarios para que ese recinto fiscal tenga la inversión que se requiera. Usted ahorita habló muy claro y dijo, nos falta traer inversión. Súmanos en el tema. Vayamos y tocamos las puertas de las maquiladoras, de las empresas que por ahí hemos leído un poco de información de que hay empresas de armadoras de autos que están buscando otros espacios. Entonces, hoy tenemos mucho que ofrecerles. Está el recinto, están las bondades fiscales dentro de este recinto y no perdemos nada con tocar ciertas puertas que creo que se pueden abrir paulatinamente en los lugares del país y del extranjero que hoy pueden voltear los ojos hacia Quintana Roo. Tomando en cuenta las opiniones de los ciudadanos y de los empresarios que nos hicieron llegar con antelación, dado su comparecencia, voy a hacerle algunas preguntas. Primero, si se tiene algún plan de reorientar la planeación del recurso para el ejercicio 2021, tomando en cuenta las crisis en las que nos vimos en el 2020, ¿por qué? Porque generalmente en la planeación financiera copiamos el mismo presupuesto, le aumentamos un porcentaje y quedamos igual. Si ya se planteó eso al interior de la Secretaría, para que nosotros podamos defender esos programas estratégicos de crédito que son tan importantes que pudieran salir de recursos locales. La segunda, nos comentan en redes que la Secretaría de Turismo presentó obviamente un programa específico para apoyar la certificación sanitaria de las empresas tanto directa como indirectamente relacionadas con el tema. La pregunta es, ¿por qué no se adoptó o no se hizo público una medida similar por parte de la sede para el resto de empresas no relacionadas con el turismo? Si con posterioridad usted nos pudiera hacer llegar el listado precisamente de esas trescientos mil cuatrocientos cuarenta y cinco familias beneficiadas con vales de gas LP en términos de la ley de transparencia respecto al gasto público. Luego, otra pregunta es, si también con posterioridad nos pudiera hacer el desglose de esas más de ciento nueve millones que se informa beneficieron a las MIPIMES en qué municipio y en qué montos se dieron. Otra pregunta es, si hay alguna manera de que este apoyo a los artesanos pueda ser mayor para que alcancen mejores canales de crédito y puedan adquirir máquinas, puedan adquirir tornos, puedan adquirir otro tipo de herramientas que requieren para su producción artesanal. Siguiente pregunta es, si bien se está hablando de una central de abastos y de que esa central de abastos va a tener sus propias naves, la pregunta es cómo va el proyecto del rastro de Otompe Blanco, si está contemplado ahí o continúa el otro proyecto que traía antes, Sedarpe. No sé si aquí es información conjunta, pero una más. ¿Cómo apoyamos a que ese sector primario, que hoy representa el dos por ciento y que está solicitando ayuda, acceda a mayores canales de crédito? Va un poco relacionado con lo que comentó la diputada Linda. Y ya para, ah no, Raúl Cazares, sí puso su dato, solicita que la promoción de la igualdad de oportunidades en el diseño de políticas públicas para el sur del Estado y el compromiso, si la Secretaría puede tener el compromiso de trabajar en forma estrecha con los empresarios del sur. y en cuál es el porcentaje en que se encuentra el proyecto del recinto fiscal y cuál sería la fecha en que se tendría el cien por ciento. Si tiene algún estimado. Finalmente, esta la hago yo, escuché sobre el tema del Tren Maya, habló de los tramos del Tren Maya y cómo se está trabajando en el punto. A mí me encantaría ver, como lo están haciendo algunos estados, no sé si lo está haciendo usted, por eso la pregunta, las gestiones necesarias para que empresas locales se involucren en la construcción de los tramos, se genere empleo local en los tramos que corresponden obviamente a Quintana Roo y las proveedurías, precisamente esos servicios, puedan también salir de Quintana Roo, lo cual generaría obviamente un tema de inversión. Sé que no es decisión de usted, me queda eso claro, pero si de alguna manera podemos ayudarle a presionar o a solicitar ese tema, creo que sería muy importante. Este lunes tuve la fortuna, a invitación de la diputada Linda, de recorrer algunos lugares de la Ribera del Río Hondo. La diputada trae un tema del turismo rural sustentable. Acabo de escuchar el tema de FOSIR. A mí me encantaría ver si a través de estos proyectos podemos canalizarlos hacia allá, porque hay muy buenos proyectos de desarrollo turístico sustentable, sin casi nada de impacto, que requieren a lo mejor un poco de empuje. Vimos un proyecto parado por cierta cantidad para poner en funcionamiento letreros, camino. No sé si según las reglas de operación de este programa pudieran estar accesando estas microempresas que tienen un alto potencial en esta materia. Aquí me encantaría tener un poco más de información para que estos empresarios puedan comunicarse con la sede al respecto. Es cuanto, secretaria. Bueno. Sí me escuchan, bueno. Bueno, la primera pregunta, que si tenemos ya la planeación de recursos. Sí, ya tenemos, desde luego que con ella hemos estado trabajando. Aún la bolsa está vigente. En cuanto tengamos la necesidad de ampliarla, le avisamos para que se sume. Así como nos lo comentó. De la sede, comentó que la Secretaría de Turismo estableció los protocolos de sanidad. La sede hizo lo propio también, para centros comerciales y para el comercio al menor. Y se encuentra en la página del gobierno del estado de Juntos, dentro del plan Juntos Saldremos Adelante. Es triple W, Juntos Saldremos Adelante. Me imagino que así ha de estar porque trabajamos intensamente día y noche para generar los protocolos. Pero ahí está visible. La lista de transparencia de las familias que fueron beneficiarias, realmente, bueno, pues es algo que habría que analizar y valorar. Y con mucho gusto lo podemos ver. Respecto de los créditos que hemos otorgado por 109 millones de pesos. Entonces, se lo dejo en este momento. En este momento le dejo la lista, que fue la que leí. Y adelante, es transparente. Ahí va a encontrar toda la información. Pero adicional, le voy a entregar el catálogo también de los 29 créditos, líneas de créditos que ya logramos acceder. ¿Qué más me preguntó del rastro? Bueno, realmente no es un tema de nosotros, es un tema que creo que maneja Sedarpe o quizá lo tenga el municipio. Pero realmente no tenemos ese. Respecto de un apoyo mayor a las artesanas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, podemos gestionar dependiendo ya… Nunca habían sido sujetas de crédito. Ya hoy son sujetas de crédito. Entonces, eso les permite tener una historial crediticio positivo, ¿verdad? Y luego podemos ir ampliando. Eso es maravilloso porque eso es histórico. No existía ni para los emprendedores tampoco existía. El 0.2% de cómo apoyamos al sector primario, bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico ya lo está haciendo con la infraestructura de la central de abastos. Obviamente no es un área de nuestra competencia de manera directa, pero estamos incidiendo en la parte comercial y eso motiva obviamente a una mejor producción, a un encadenamiento productivo y a la comercialización. La promoción de iguales oportunidades, no sé si entendí ahí. Sí, la presentaron. Bueno, estamos trabajando con… realmente si se fijan, los proyectos que tiene la Secretaría van más hacia el sur que hacia la zona norte, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay el resultado. Y respecto del Tren Maya, este es un proyecto del gobierno federal que está vinculado con el AGEPRO. El AGEPRO es el que, por parte del gobierno de Estado, quien tiene la vinculación de manera directa. Nosotros obviamente observamos que en el tema de conectividad es sumamente importante para robustecer, ¿no?, de ventajas competitivas, tanto a la central de abastos como al recinto fiscalizado, al parque industrial. Entonces, para nosotros el Tren Maya es maravilloso que tenga ese… que exista ese proyecto y que ojalá se logre, ¿no? Y respecto a un estimado de concluir el parque industrial, bueno, te comento que el parque industrial está diseñado en cuatro etapas. Hoy estamos trabajando en la primera etapa, que son las 40 hectáreas, y trabajaremos intensamente hasta el último día para concluir al menos la primera etapa. Es un proyecto, el único proyecto que tiene el sur de largo plazo y que, pues, consideramos que debe de continuar. Entonces, tenemos un gran reto en el cual, por eso decía hace un rato, ¿no?, que hacer el equipo, hacer juntos, porque lo que ya tenemos de infraestructura y de base, que yo ya les leí, es muy valioso para apretar el paso. Y, bueno, esperemos que pase pronto la pandemia. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias.